Saludos del decano del Colegio de Abogados de Lima. El doctor Raúl Canelo Rebanal, quien está haciendo realmente un trabajo respecto a nuestra temática ejemplar. Y nosotros estamos acá en el extranjero, muy entusiasmados por la manera en que sentimos un apoyo desde el Perú. Doctor Canelo, le damos la palabra. Bien, muchísimas gracias. Para mí es tarde, así que les doy las buenas tardes a todos. Es un placer que me hayan invitado para dirigir este saludo. Ustedes saben que tienen las puertas abiertas del Colegio de Abogados para solucionar, mejorar, identificar, resolver en general la problemática de los peruanos en el exterior. Estoy muy contento de participar en este segundo seminario online para asociaciones y consejos de consulta de los peruanos en el exterior. Muchas gracias, Gerardo Basurco, por la presentación. Y muchas gracias por la invitación a la doctora Anamela Pérez. Y efectivamente hay un contexto, esto va creciendo, se va incrementando esta necesidad de preocuparnos por los ciudadanos peruanos en el exterior. Si bien es cierto, hay algunas políticas estatales que vienen de años, parecería ser que estas no culminan, no se ejecutan debidamente. Porque claro, no es fácil seguramente tanto a nivel nacional como a nivel internacional concluir con los planes, proyectos de mejoría que se requieren. Hay una necesidad, una suerte de compromiso, un compromiso más allá de lo formal, un compromiso real de actitud de las autoridades, sobre todo peruanas, para la protección de los derechos de los peruanos en el exterior. Parecería que no hay una voluntad de una mejoría, lo que existe es desde una perspectiva reglamentaria tal y que a veces es difícil de cumplirse o simplemente no se cumple. Entonces es necesario certificar un compromiso del Estado peruano y hacer un trabajo serio para el beneficio de los derechos de los peruanos que residen en el exterior. Recordemos que hoy por hoy hay una cierta situación de desprotección, a pesar de que los peruanos en el exterior aportan ingentes cantidades de dinero que ayudan a la economía peruana, ayudan a sus familias a través de estas remesas, pero se siente, da la impresión que el Estado está ausente y no hay un desarrollo mayor en relación a la problemática de los peruanos que están en el exterior, que también son peruanos. Y probablemente la visión que exista sería una visión de que los peruanos en el exterior son una suerte de poblaciones vulnerables, que en algunos lugares podría hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es en principio empoderar al ciudadano peruano en el exterior. El ciudadano peruano en el exterior va a aportar, va a trabajar, va a producir. Y a veces ese reconocimiento no se da tanto por las autoridades de los lugares donde presta su presencia, su trabajo, como también por la indolencia de algunas autoridades nacionales que no entienden el porqué de estas situaciones. Y a veces se trata de esto como un problema migratorio común. Y a veces también los estados tratan al problema migratorio con indolencia. Vemos como gente que nace ya en el exterior, hijos de peruanos nacidos en el exterior, que ya son nacionales de esos países, siguen siendo bien, siguen siendo vistos en aquellos países como si fuesen extraños, como que se están amoldando a una cultura distinta. Y eso es una forma también de discriminación y abuso. Es necesario entonces que por lo menos del Perú eso que se da y se viene acrecentando en algunos países no se ve y también se proteja al ciudadano peruano a través de leyes que regulen su actividad de estos ciudadanos y en el exterior. Proyectos de ley vinculados a los derechos e intereses de los peruanos en el exterior. Eso se necesita. Necesitamos en todo caso incorporar o modificar las leyes y la propia constitución si es necesario para incorporar esta protección de los derechos peruanos en el territorio extranjero y también modificar, debe ser el caso, el artículo 2 de la constitución política vinculado a los derechos fundamentales y considerando un derecho fundamental esta protección de los derechos peruanos en el exterior. El derecho de votar, por ejemplo, de participar en la vida política de la nación. El extranjero tiene que tener reglas claras de participación y debemos facilitar y llegar a un voto electrónico para facilitar las cosas. Tenemos algunas cifras que ustedes conocen mejor que yo. Hay más de 3 y medio millones de peruanos que viven en el exterior que regresan el 39% y que algunos retornados no llegan ni siquiera a 250.000 y la migración es mayoritariamente de mujeres ligeramente superior a la de varones. Y el hecho de viajar no es nuevo, el hecho de emigrar no es nuevo, es instintivo. La sociedad en su origen migraba hasta que se establecieron sociedades más sedentarias a partir del trabajo de la agricultura. Pero el ser humano por naturaleza fue migrante, es un derecho que hay que reconocerlo. Pero también el ser sedentario en enraizarse en un terrumio también es parte del derecho humano y parte de los derechos fundamentales. No por algo, una de las peores acciones que se daban en el mundo antiguo era el destierro, el olvido, el dejar de lado a la persona para siempre, el que pierda su familia, pierda su entorno, pierda su cultura, pierda su folclor. Entonces nosotros entendemos que hoy con un mundo globalizado nada de eso debe ocurrir. No puede ser que alguien que nació en el Perú y que tiene ahora una nacionalidad de otro país tenga que regresar como turista a su patria que lo vio nacer. Entonces todas estas circunstancias tienen que ser trabajadas. Desde el Colegio de Abobos de Lima hemos colaborado mano a mano con la doctora Ana Melba Pérez y dejamos de hacer este comité gestor de Múnich para que sea un comité gestor más bien de carácter internacional. Que esa experiencia en Múnich se vuelque a otras experiencias. En esa línea de trabajo hemos estado colaborando y hemos tenido una reunión con el ministro del Interior hace no más de 10 días y nos visitó y se le explicó parte de los problemas de corrupción, los problemas de sicariato, secuestro que también nos atraía para esa reunión. Se le explicó fundamentalmente el problema de los peruanos en el exterior. Y él tomó nota y dijo que iba a conversar con la gente de migraciones para que los trámites no sean trámites caftianos, trámites que sabemos cuándo empiezan pero que no sabemos cuándo terminan, que sean trámites realistas, serios, no burocráticos, céleres. De eso se trata. Y eso se le explicó y a eso se comprometió. Pero, claro, vean ustedes la coyuntura del Perú, ustedes deben estar muy bien informados. Estamos frente a una situación de indolencia por parte de las autoridades donde creen que a través de la ley se puede arreglar todo y se modifican las leyes, se beneficia a grupos delincuenciales, pero lo que en esencia queremos, por ejemplo, en vez de preocuparnos de hacer leyes intrascendentes, debería darse órdenes, exigencias o reglamentos tal vez para que se concreten aquellas conquistas que ya se lograron con el esfuerzo inicial de este llamado grupo de niños. En ese sentido, entonces, esta es una lucha que no va a parar. Y el Colegio de Abogados de Lima, que por lo menos mientras dure mi presidencia, continuará esforzándose en ayudarlos tremendamente y por lo menos reciban una palabra de aliento, una palabra en este castellano tan peruano que tenemos. Y decirles simplemente, los extrañamos, los queremos mucho, quisiéramos que estén con nosotros y en algún momento lo harán. Y les envío entonces un abrazo fraternal en este importante segundo seminario de los EFER. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Canelo, por sus palabras y por su apoyo. Yo creo que es una buena introducción al evento que nos convoca el día de hoy. A continuación, pasaremos a darle la palabra al director de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro señor Pedro Antonio Bravo Carranza. Ministro Bravo tiene la palabra. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Según donde se encuentren, para mí es su honor saludarlos y, por supuesto, a nombre del canciller, permitirles nuestro cálido saludo. Buenos días a todos esos compatriotas que han salido al exterior a ser patria. Señor decano del grupo de estudio de legislación de peruanos en el exterior, y a todos los participantes. Como dije, es un honor para mí, es un verdadero ejemplo para todos. Cada uno de ellos son verdaderos embajadores local, inciente y desafiante. Queremos renovar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para asegurar la protección y asistencia consular en cada rincón del mundo donde se encuentra un peruano. Lo hemos demostrado. Si ustedes revisan las noticias, ven, solamente para mencionar en esta semana el retorno de un menor venerable peruano que tuvo que ser dejado por su madre en Santiago de Chile. Está retornando al Perú gracias a gestiones del consulado. Hubo una con nacional también que pasó una situación muy difícil en Uganda donde nosotros mandamos a nuestro cónsul de Egipto, del que está el cónsul del Cairo, la enviamos a la ciudad de Kampala para asistir a nuestra con nacional y estuvo ahí dos, tres semanas con ella. Hasta que se recuperó y luego gestionamos los recursos necesarios ante organismos internacionales, en este caso la Organización Internacional de Migraciones, para que pudiera retornar al Perú. Y más recientemente el caso de un peruano que lamentablemente ha sido capturado por el gobierno del presidente Maduro en Venezuela y que obviamente no tenemos noticias de él. En el caso de Venezuela no tenemos lamentablemente personal ni consular ni diplomático. Han sido expulsados todos ellos. Estamos a través de nuestra oficina de intereses a cargo de Brasil tratando de encontrar información y ya que ha pasado una semana y no tenemos resultados, vamos a hacer nuevas gestiones en coordinación con los familiares para que este peruano reciba el tratamiento que merece, un juicio justo, la liberación inmediata si es que corresponde y obviamente para la tranquilidad de su familia saber que está en buena salud. Me permito señalar que la Cancillería tiene 117 oficinas consulares alrededor del mundo que están presentes en la conductura más desafiante en los últimos años brindando esta asistencia humanitaria y protección consular en momentos críticos. Así lo hemos demostrado durante la pandemia y también en catástrofes naturales en Brasil y Florida. Así también, ante el recrudecimiento de los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente hemos procedido a asistir a nuestros con nacionales en esas zonas y también demostrando que a pesar de la distancia eso no limita la unión y la solidaridad entre peruanos. En este contexto continuaremos trabajando arduamente para ofrecer una asistencia integral a nuestros con nacionales en el exterior. Y en lo que respecta a otra línea de acción de la Cancillería que es los trámites consulares, etcétera también hay un compromiso para continuar modernizándonos y hacer una verdadera transformación digital para facilitar el acceso y la gestión de estos trámites. En temas de repatriaciones también hemos mencionado traslados de restos mortales el último con nacional lamentablemente acribillado en la zona de Chiapas logramos que a pesar de la difícil situación política que tenemos con México que cumplan con asumir todos los gastos ellos de la repatriación de nuestro con nacional que fue injustamente asesinado por una patrulla militar. Y lo mismo estamos haciendo estamos colaborando con dos hermanos con nacionales en la ciudad de Nueva York fueron también apuñalados en un fin de semana. En este caso no va a haber repatriación pero estamos detrás de nuestros consulados estamos detrás de ellos para que puedan efectuar una investigación justa una reparación si es que cabe y obviamente los gastos funerarios se pelle para estos dos dos con nacionales. Hemos avanzado también significativamente en la negociación de convenios que permite a nuestros con nacionales contar con un marco jurídico de protección a sus derechos abarcando aspectos fundamentales como la seguridad previsional yo recuerdo hace unos días estuve en el mecanismo de consulta política con Praga con la República Checa y ahí hemos presentado un proyecto para que tengamos tengan nuestros con nacionales acceso a sus pensiones estando en Praga estando en República Checa. El reconocimiento de grados y títulos es otro elemento fundamental en el que estamos avanzando así como la convalidación de licencias de conducir. En este caso por ejemplo quisiera mencionar que en Italia esto es fundamental la presión nuestra no solamente es que estos permisos de convalidación se hagan solamente para licencias de conducir privadas sino también profesionales de esta manera nuestros con nacionales pueden obtener estar en mejores condiciones de obtener trabajo brindándole las herramientas necesarias para que puedan adaptarse mejor y sobrevivir en los países de residencia. Sobre la transformación digital simplemente mencionar que estamos dedicando cada vez mayores recursos estamos solicitando al MEF para utilizar la inteligencia artificial en la brindación de servicios a nuestros con nacionales. Por eso queríamos destacar que la labor consular es en esencia una extensión de la política del Estado peruano hacia sus ciudadanos en el exterior. El trabajo que realizamos en la protección de los derechos y bienestar de nuestros compatriotas es una prioridad y es una política del Ministerio de Relaciones Exteriores y seguiremos gestionando acuerdos y fortaleciendo los mecanismos de asistencia para cumplir con nuestra misión. Agradezco su atención y auguro muchos éxitos en el desarrollo del trabajo que la Comisión de Estudio de Legislación de Peruanos en el exterior del Ilustre Colegio de Abogados de Lima continuará realizando. La participación activa de cada uno de ustedes en este seminario es esencial para construir un futuro en el que los derechos de los peruanos en el exterior sean verdaderamente protegidos y promovidos. Los animo a que compartan sus experiencias, inquietudes y propuestas ya que su voz es fundamental en este proceso de transformación. Muchas gracias. Ministro Bravo Carranza le quedamos muy agradecido por sus palabras. Nos va a acompañar hasta más tarde seguramente que habrán algunas preguntas de la asistencia dirigidas a usted. Bueno, a continuación la doctora Ana Melba Pérez va a presentar una ponencia doctora Ana Melba tiene la palabra tiene preparada una PowerPoint Bueno, ante todo muy buenos días en Perú buenas tardes ya o noches casi en Europa y en otros países obviamente hay una diferencia de horario lo cual reconocemos el esfuerzo y la participación de cada uno de ustedes en principio al señor decano el doctor Raúl Canelo Rabanal del Ministro Colegio de Abogados de Lima el señor ministro Pedro Antonio Bravo Carranza director de la Dirección General de Comunidades de Peruanos del Exterior y Asuntos Consulales del Ministerio de Relaciones Exteriores a los presidentes de las asociaciones organizaciones y consejos de consulta de los PEC aquí presentes miembros de la Comisión de Estudio de Legislación de Peruanos en el exterior del Colegio de Abogados de Lima y colegas en general con nacionales dentro y fuera del país damas y caballeros bien agradezco y saludo la participación de cada uno de ustedes en nuestro segundo seminario online convocado para el día de hoy que tiene como motivo principal de todo destacar que la Comisión de Estudio en Mención ha tenido un procedimiento para su creación en principio el 7 de mayo del presente año en un acto público oficial de reconocimiento para aquellos colegas que han trabajado el tema de la recuperación de la nación y la doble nacional sin renunciar al nacimiento de origen se lanzó prácticamente la creación de esta comisión a cargo del señor decano luego una ceremonia de juramentación que fue el 6 de septiembre del presente año y así mismo se conformó y se instaló esta comisión el día 24 de septiembre los integrantes pueden ver ahí quienes son los miembros y también están presentes aquí en este momento participando en nuestro segundo seminario lo cual sería nuestra tercera reunión y esto va a dar mérituamente que haya un acta ¿no? de la sesión del día de hoy porque consideramos pertinente ¿no? destacar estos esfuerzos y la participación de ustedes para efectos de recoger las demandas iniciativas que pueda haber con relación al tema de los derechos y los intereses de los peruanos exteriores bien particularmente lo que se quiere realmente es socializar esta necesidad de poder trabajar con varios grupos humanos y principalmente yo quiero reconocer los esfuerzos de muchas adopciones que tienen años trabajando en el tema estamos hablando de 25 años 30 años como es el caso del ANPES que es la asociación de la red mundial de peruanos en exterior hay una asociación denominada también distrito 27 tenemos también una organización mundial de peruanos en exterior en un COPEX luego tenemos una federación de la comunidad peruana en el exterior y también una asociación denominada contra apoyo y otros más que efectivamente han venido trabajando y también en manera digamos a nivel internacional como es el caso del centro latinoamericano en Austria para efectos de trabajar y destacar la realidad que existe en cuanto a Latinoamérica en ese país y así sé que también hay un presidente de consulta que va acá presente de República Checa bueno un señor embajador jefe de la asociación consular también y eso la verdad hace mucho porque realmente esta primera convocatoria que estamos dirigiendo a nuestro público público objetivo creo que está dando resultado efectivamente es una primera reunión a lo mejor va a venir una segunda reunión va a depender obviamente del interés que cada uno de nosotros podamos concitar con relación al tema en primer lugar antes de pasar al tema en sí yo quisiera destacar algo hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde yo diría pierde quien no sabe lo que tiene el famoso filósofo Platón decía la legalidad solo puede salir el bien y en ese sentido nosotros apostamos realmente o aspiramos a actuar dentro de un marco de legalidad y buscar siempre el vínculo con el derecho lo que se llama en el término latino el vínculo miuris para de cierta manera bajo el principio de legalidad saber actuar saber considerar qué derecho tenemos a nivel de todas las instancias en ese caso el instrumento va seguramente es nuestra construcción política del estado hay las reglas y en todo caso la normatividad que existe en cuanto a las facultades y competencias de los ministerios y así las leyes en general que obviamente van a en nuestro caso a beneficiarnos pero curiosamente han habido pues ciertos aspectos que no se han logrado comprender o entender porque entendemos que somos más de tres millones de peruanos en el cielo casi cuatro estaríamos hablando a la fecha y estamos dispersos en los diferentes países del mundo estamos hablando de realidades como Europa Asia América en general Oceanía etcétera entonces cada continente tiene su particularidad y los peruanos que salimos del país nos enfrentamos a esas realidades el idioma la cultura la educación estilos de vida estilos de crianza entonces esos temas realmente que en primer lugar es un reto para todos los que salimos del país nos significa también añorar realmente añorar lo que es nuestro nuestra identidad nuestras raíces nuestra familia entonces conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que efectivamente pues nosotros nos merecemos tener un espacio nos merecemos tener una participación activa en el estado peruano porque nosotros representamos un ingreso importante para el erario nacional las remesas que nosotros enviamos a nuestros familiares representa prácticamente como cuatro o cinco millones de dólares lo que sería un dos por ciento del producto interno es decir que si bien es cierto hay un dicho que dice hay que dar para recibir nosotros damos y que estamos recibiendo entonces ese tema de las remesas realmente es muy importante y también hay un aspecto también que debemos considerar que es el tema de los peruanos retornados que ascienden a la fecha como doscientos veinticuatro mil también son compatriotas que por circunstancias de la vida si bien es cierto tienen familia han trabajado pero llega un momento de que deciden pues regresar al país por equis consideraciones y también son digamos personas que están sujetas a derechos para efectos de poder reincorporarse e integrarse a la sociedad peruana nuevamente no es fácil también regresar y decir bueno pues ahora empiezo nuevamente no hay tiempo digamos que transcurre desde la fecha que ingresa a un país se retira y pretende obviamente reintegrarse a la sociedad peruana bueno hay una serie también de convenientes entonces partiendo de ese punto de vista consideramos también que la realidad actual que está aconteciendo esa tendencia que existe del peruano por viajar a otro país porque hay que reconocer no seamos pues digamos neófitos en reconocer que la actual crisis política del Perú bueno va desgraciadamente de mal en peor entonces esa tendencia de que muchas generaciones sobre todo los jóvenes de ahora ven al extranjero como la única posibilidad obviamente de poder mejorar su situación y calidad de vida entonces eso es importante tenerlo en cuenta y bueno el otro tema en lugar de residencia de la mayor cantidad de peruanos en la historia sabemos pues básicamente está en Estados Unidos España Argentina Italia Japón etcétera etcétera obviamente tienen que ser consideradas uno de ellos es el tema recuperación nacional que ya se expuso acá por el señor decano que efectivamente hemos venido trabajando para poder digamos concitar el interés en este caso de la superintendencia de las migraciones porque la base legal ya existe está la ley está el reglamento está la modificación del Tupa pero desgraciadamente la superintendencia nacional de migraciones no está acatando lo que la ley dice que son 30 días que tienen que ellos procesar las solicitudes para efectos de otorgar la posibilidad que emitan los informes y luego el Ministerio del Interior va a tener que obviamente previo análisis de los informes emitir las resoluciones para recuperar la nacionalidad de aquellos compatriotas que la han perdido por X circunstancias entonces estamos hablando de contingente miles y miles de compatriotas que a la fecha obviamente ya están presentando sus solicitudes pero se dan con la sorpresa de que los mismos funcionarios del Ministerio le dicen que puede demorar de 6, 7, 8 meses hasta un año y esto obviamente concita mucho perjuicio para aquellas personas que ya tienen planificado el tema de que corresponde regresar a su país y recuperar plenamente su nacionalidad el tema del voto electrónico también es un tema real y concreto hay que ver cómo se logra implementar ello para posibilitar que los peruanos en serio también puedan ejercer su derecho político a través del voto electrónico el tema del consejo de consulta sabemos que hay que está pendiente el tema de la reglamentación convenios bilaterales que ya lo citó también el señor ministro el señor Antonio Bravo de que ya se han iniciado algunas coordinaciones para el tema de los convenios yo considero que estos convenios obviamente se tienen que negociar efectivamente en virtud a que si bien es cierto hay requerimientos por parte de la sociedad civil de las organizaciones organizadas pero también la cancillería tendría que actuar de oficio es decir que no esperar que todavía hay un requerimiento de un grupo humano sino que simplemente ya está el pendiente por ejemplo donde ya se legaliza en qué países se está legalizando la doble nacionalidad estoy poniendo un ejemplo Noruega, Holanda ahora último Alemania vamos a esperar que también pase lo mismo con Austria entonces hay que estar atentos y actuar de oficio ¿a qué me refiero? no esperar que todavía los compatriotas se organicen perdan mucho tiempo años dedicados a esto y desgraciadamente si no hay voluntad política no se puede hacer no me dejaré de mentir acá el señor ministro de que para esos efectos hay que solicitar obviamente que se creen las misiones diplomáticas los trabajos en equipo en conjunto si hay un convenio bilateral de magnitud obviamente tiene que ser aprobado por el Congreso de la República en dos legislaturas es toda una formalidad que puede llevar hasta años entonces considero yo o consideramos nuestro equipo de trabajo de que eso se tiene que actuar de oficio ¿no? tenemos a un nuevo señor ministro hay un nuevo grupo de funcionarios celebramos que obviamente también tengan ganas de poder trabajar porque en todo este tiempo de trabajo que hemos tenido tenemos que ser honestos hay funcionarios también dispuestos a ayudar pero también hay otros que todavía están renuentes a veces les toca creo que un poco de trabajo entender que esto es básicamente lo que significa el servicio público ¿no? el servicio público es simplemente el funcionario tiene que cuidar las atenciones que corresponde el con nacional y atender a sus necesidades y demandas ¿no? que realmente se tiene que actuar de una forma oportuna también otro tema lo que corresponde a los centros de arbitraje a la fecha no hay centros de arbitraje en las cámaras de comercio de muchos países en donde se tiene que facilitar la resolución del conflicto de los peruanos en la historia por ejemplo un caso en Alemania ahora que ya se ha legalizado la doble nacionalidad sin renunciar a la nacional nacimiento de origen va a significar que también estemos igual que los compatriotas de Italia por ejemplo el caso de FECOPE ellos han venido hace poco ¿no? y celebro y saludo los esfuerzos de ellos sobre todo el nombre del presidente de dicha asociación ¿no? que es el señor Martín López si mal no recuerdo él por ejemplo ha venido propiciado esas reuniones pero en fin esperemos que todo llegue a buen recuerdo porque igual como Italia que tiene años ya trabajando el tema de la doble nacionalidad y han pasado como 15-20 años creo en todo esto y nosotros también como compatriotas en Alemania no podemos avanzar nosotros también correremos esa suerte 15-20 años esperar que también se pueda propiciar un convenio de la doble imposición convenio de la jubilación el tema de la de lo que ya se habló de la licencia de conducir esos son temas realmente que se van digamos generalizando porque estamos hablando que en Europa obviamente se ha liberalizado el tema migratorio entonces de la doble nacionalidad es una realidad y son muchos países que están contemplando obviamente cambiar sus leyes y eso significa bueno pues si bien es cierto tener más trabajo el ministerio de relaciones exteriores también tiene que proponerse obviamente cómo puede canalizar no todos esos esfuerzos hasta el momento aislados pero simplemente adelantarse a los hechos ya les estoy mencionando el caso de Alemania en el caso de Holanda Suecia Suiza etcétera entonces no esperar bueno pues que todavía se organicen las personas la sociedad civil efectivamente tiene un rol muy importante pero también se tiene que actuar de oficio consideramos nosotros ¿no? bueno el otro tema que como colorario de todo esto porque en estos prácticamente personalmente más de 11 años trabajando el tema de la recuperación de la nacionalidad me he dado cuenta que falta un compromiso político pero un compromiso político real por parte de la clase política actual yo no voy a dejar desconocer no puedo ser mezquina hay funcionarios públicos que si se comprometen están al pendiente facilitan información pero sin embargo hay otros funcionarios que desgraciadamente no están a la par con las necesidades nuestras ¿por qué? porque hay un concepto de divisionismo no consideran que lo exógeno lo que está afuera es decir lo que estamos afuera somos parte también del estado peruano ha habido desgraciadamente un divorcio yo no digo que no habrá personas muy bien intencionadas diplomáticos intencionados con sus intencionados somos testigos de ello nos faltaría también tiempo para mencionar quiénes son pero también han habido otros siguen existiendo otros que desgraciadamente se muestran un poco renuentes a aceptar que el peruano fuera del país también necesita la protección del estado ¿no? y para esa para esa digamos para ese feedback que debemos y exigimos es que simplemente ya se mencionó todos lo mencionamos las remesas que nosotros significamos estamos aportando a la radio nacional y por ello también se tendrían que aplicar políticas de estados reales que nos faciliten acceder a los beneficios que corresponde también brindar esas remesas para el tesoro público entonces en ese sentido consideramos que es importante la protección pero que tenga que tener un rango constitucional entiendo yo que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la buena gestión de los ex ministros de turno obviamente consideran el tema de la política exterior y la protección de programas en exterior en fin pero está como un tema de despacho pero no así o sectorial pero no tiene un rango constitucional en ningún artículo de la constitución se menciona que los perones exterior tienen que ser protegidos en cuanto a sus derechos e intereses eso no está reconocido en la constitución entonces partiendo de ese punto de vista si tenemos un reconocimiento en nuestra construcción política del Perú obviamente vamos a conseguir pensando tener el fundamento legal adecuado como para que de ahí se puedan desprender muchas acciones loables entendemos que la dirección en este caso de Comunidad de Programas de Asuntos Consulares tiene una demanda enorme son 117 consulados yo no sé cómo hacen también para poder darse abasto para todas esas necesidades he tenido la suerte también yo de ser funcionaria pública y sé lo que es eso entrar 8 a la mañana y salir 10, 11, 12 de la noche y a veces desgraciadamente ni aún así terminamos de hacer el trabajo entonces es importante considerar que si tenemos la posibilidad de que nuestros derechos e intereses van a estar considerados en la Comisión Política del Perú eso va a facilitar también todas las consideraciones que en este caso el Ministerio de las Zonas Estaduales tendrá que realizar para dichos efectos y de esta manera cubrir las necesidades de los peruanos exteriores bien vamos avanzando con el tiempo yo sé que todo apremia el tema del empoderamiento y la vulnerabilidad o sea lo que se quiere acá es que las comunidades peruanas exteriores no se consideren como instancias vulnerables porque no es que estamos pidiendo que nos asistan de una manera existencial sino que se vean como grupos empoderados es decir que aportan porque tenemos un valor agregado muchos de nosotros ya tenemos dos o tres idiomas tenemos maestrías tenemos doctorado gente con mucha experiencia gente técnica pero formidable que puede aportar al país que tenemos digamos esa opción de poder comentar o digamos transmitir nuestro entonces creo que eso es importante considerarlo el tema de la falta de interacción reconocimiento también bueno como ya lo mencionaba si logramos tener un reconocimiento en nuestra constitución obviamente vamos a tener la posibilidad de tener una una protección no digamos tácita no sino tendría que ser un reconocimiento de manera expresa y literal y qué mejor manera de propiciar una reforma en nuestra constitución para dichos efectos bueno el tema está de que si bien es cierto tenemos las consideraciones que corresponden a que el el estado a través del ejecutivo también tiene facultades para efectos de lo que es considerar la política exterior de nuestro país ¿no? pero obviamente no está considerado básicamente de una manera expresa precisamente que se incluyan los peruanos en el exterior entonces desde ese punto de vista es importante que teniendo en cuenta que el Perú es una república unitaria representativa multipartidaria y plurinacional ¿no? desde la vigencia de nuestra constitución de 1821 es importante que se considere ello ¿no? el respeto a los derechos de los ciudadanos peruanos independientemente del lugar donde ellos residan dentro o fuera del país ¿no? entonces por eso es necesario empoderarnos a comunidades peruanas en el exterior integrándonos a la constitución a ver ahora lo más claro ya para ir terminando lo concreto en este caso es que estamos proponiendo en principio la conciencia política del estado es la ley de leyes y desde ese punto de vista estamos considerando modificar el artículo 44 o hacer una propuesta para la modificación del artículo 44 en lo que corresponde al estado y la nación es decir la literatura en la que sigue ¿no? son deberes primordales del estado defender la soberanía nacional garantizar la priori vigencia de los derechos humanos proteger a la población de los amenazas con seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia en el estado interior y equilibrar la nación nosotros lo que estamos proponiendo es adicionar lo que está de color rojo no sé si pueden ver asegurar la protección de los derechos e intereses de los peruanos tanto en el territorio nacional como en el exterior tanto en el territorio nacional considerando los retornados porque ellos ya obviamente retornan a su país a Perú y obviamente quieren reincorporarse y hay que darle todas las facilidades para que logren hacerlo y a los que estamos en el exterior también para poder ejercer plenamente nuestros derechos fundamentales el derecho al voto el derecho político en fin entonces eso es importante ahora ¿por qué se considera esto? en México por ejemplo existe tenemos ya un primer avance con relación a la legislación comparada en México por ejemplo en el artículo 2 de la concesión política de los Estados Unidos mexicanos ya se considera si bien las comunidades nativas migrantes se tienen que proteger tanto en el territorio nacional como en el extranjero ellos ya consideran las comunidades si bien en cierto no de peruanos en el exterior precisamente pero al tema de los migrantes ellos están considerando ello y acá por eso hemos resaltado en color rojo en el inciso D van a velar permanentemente por el respeto de sus derechos humanos a los mexicanos a los mexicanos que están dentro y fuera del país es decir que ya hay legislaciones de otros países que contemplan esa posibilidad entonces eso es importante considerar ahora dentro del aspecto también de lo que consideramos el tema de derechos fundamentales que es un tema también muy importante y transversal que están obligados todos los sectores como ya se comentó anteriormente el señor ministro el señor Bravo manifestó que efectivamente hay coordinaciones con los sectores que se están considerando que es un tema transversal la protección a los con nacionales porque obviamente hay necesidades que ellos tienen a nivel de salud asistencia legal etcétera etcétera entonces es bueno considerar en este sentido consideramos nosotros que el artículo 42 se incorpora un inciso el número 25 que sería el último que la letra puede decir lo siguiente a la protección de sus derechos y intereses de los peruanos dentro y fuera del país mediante las acciones destinadas a promover la defensa absoluta de la nacionalidad de nacimiento y por ende de su identidad y proteger permanentemente los derechos y intereses de las comunidades peruanas en el exterior entonces esas dos propuestas que lo estamos poniendo a consideración en este momento como un instrumento de gestión de la comisión de estudio obviamente va a ser sometido a a unas a ver lo voy a decir probablemente el artículo 2 lo contempla considerando los derechos fundamentales incluir un inciso el 25 para poder destacar los derechos de los peruanos en el exterior conservando el tema del respeto a la nacionalidad y también digamos el respeto a sus intereses entonces hay dos propuestas una modificar el artículo 24 de la constitución y lo otro el artículo 2 obviamente eso es un trabajo que lo estamos haciendo de manera conjunta lo vamos a seguir socializando porque esto todavía es una primera reunión presentación un instrumento de gestión nuestra y también queremos digamos ir a la par con las iniciativas que siempre han habido de alguna manera de muchas asociaciones que han venido trabajando en el tema y hemos visto que es pertinente y ya nos llegó el momento de que seamos incluidos dentro de la condición política del estado y con eso facilitamos el trabajo de la cancillería facilitamos el trabajo obviamente de todas las instancias comprometidas y la buena fe que tenemos todo en esto todos los funcionarios del ministerio de la relación exteriores sé que parten de la premisa obviamente de también trabajar de manera conjunta entonces ese es el detalle lo que queremos es finalmente que acá se pueda incluir en el último a ver en la última dice acá manera de conclusión bueno la fórmula en artículo 2 ya se mencionó como conclusión a ver para dar paso a nuestro moderador el estado peruano tiene que tener como referentes en primer lugar el reconocimiento la integración y un compromiso de trabajar con los peruanos del exterior integrarse con la realidad de los peruanos del exterior y reconocer a los peruanos del exterior pero que no sean a nivel solamente del ministerio que solamente no sea digamos un tema si bien es cierto no es de política de estado propiamente dicha porque al no estar considerado en la constitución el peruano exterior no tenemos pues la base legal adecuada con lo que se pueden implementando o adecuando las posibilidades de implementar más proyectos más programas y en tanto la sociedad civil exigimos la participación me sorprende que no hayan estado con unos presidentes de las naciones pero se exige tanto se pide tanto pero hay que participar y lo otro también integrarnos integrarnos tenemos que trabajar del amado el estado peruano la sociedad civil y si es así vamos a lograr como resultado leyes reales efectivas para los peruanos exterior igual como ha pasado modestia aparte como el tema de recuperación de la nacionalidad peruana muchos embajadores también nos han ayudado han estado conscientes por ejemplo a la fecha ya está publicitado en todas las páginas web de los consulados de Perú en el exterior el tema del trámite de recuperación de la nacionalidad están cumpliendo con relación a enviar la documentación a las supermercades de las naciones pero sin embargo a la fecha todavía no se da el trámite adecuado porque ya eso es competencia la supermercades de las naciones en ese sentido queremos seguir exigiendo esto pero la única forma de poder conseguir resultados es si logramos estar considerados en la constitución política de nuestro país lo otro finalmente tenemos ya aperturado un chat para dichos efectos ¿no? hay un whatsapp en donde podemos estar atentos a estas dos propuestas iniciales que venimos trabajando vamos a estar agradecidos de sobremanera que puedan participar enviarnos sus comentarios y luego tenemos un email se llama comisión pexcal email punto com para que también nos hagan llegar sus propuestas y preguntas sobre particular bien en este caso doy por terminada mi participación y una vez más agradecer los esfuerzos de cada uno de ustedes y esperamos seguir en contacto y como le manifesté al señor Bravo que por favor tengan bien incorporar a la comisión dentro de la mesa intersectorial relaciones exteriores viene manejando la fecha y que también si haya otras posibilidades de poder seguir concertando esfuerzos para efectos de trabajar ese tema de los de los proyectos de ley que ya han sido aludidos bien muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.